En los últimos meses, la infanta Elena ha dado varios pasos al frente que son la clara muestra del gran cambio que ha llevado a cabo y que en algunos aspectos recuerda a su cuñada la reina Leticia. Desde que el rey Juan Carlos abdicó y el rey Felipe pasó a ocupar el puesto de monarca, se implantó un gran cambio que afectó de pleno a las infantas Elena, 59 años, y Cristina. Las hermanas de don Felipe dejaron de formar parte de la familia real. Pese a mantener su título, se despojaron de muchas de sus obligaciones institucionales. Algo que se tradujo en que pudieran tener un perfil mucho más discreto y no tener las apariciones públicas que tenían antes. Sin embargo, con el paso de los años, la infanta Elena ha sufrido una nueva transformación y ha vuelto a la vida pública. En el caso de la infanta Cristina, en cuanto tuvo oportunidad de dejar de formar parte de la familia real y teniendo en cuenta todo el revuelo causado por el caso Noos y por el ingreso en prisión del que fuera su marido Iñaki Urdangarín, se decantó por la máxima discreción y por no hacer apariciones públicas en diferentes tipos de eventos. En un principio, la infanta Elena hizo lo propio. Se centró en sus hijos Froilán y Victoria Federica y dio paso a una vida mucho más discreta, cumpliendo con sus compromisos profesionales lejos de la realeza. Pero en los últimos tiempos, han sido varios los detalles que dejan ver que esto... La infanta Elena ha llevado a cabo una transformación a lo Leticia que nadie vio venir. Cuando parecía que la discreción iba a ser la máxima en su vida, empezó a dejarse ver en diferentes eventos. Ayer mismo, la hermana de Felipe VI estuvo en un estreno cinematográfico. Y no solo eso, la infanta Elena posó en el fotocall y se mostró de lo más amigable con los asistentes con los que coincidió, entre los que no faltó Carmen Maura. ¡Gracias!